Me da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al día. Esta mañana vamos a ver el estudio de México al día. Si usted tiene Twitter o Facebook, seguramente ha encontrado una frase que dice hay un enjambre en tal punto, hay un chispazo en tal lado y de repente la respuesta inmediata, vamos para allá. Es el jefe, el jefe vulcano, don Raúl Esquivel. Qué gusto tenerlo en México al día. Muy buenos días, a sus órdenes. Don Raúl, ¿y qué significa este reconocimiento que ayer usted recibió? Bueno, es un reconocimiento para mí muy especial que me viene a apoyar fuertemente en mi trabajo y seguimos trabajando todo lo más posible en bien de la sociedad, de los capitalinos que siempre nos solicitan los servicios y estamos muy atentos al servicio de ellos. Don Raúl, usted ya cuántos años lleva formando parte de este heroico cuerpo de bomberos y qué significa para usted y para su gente estar siempre pendiente, salvaguardando la seguridad de los capitalinos y además de que usted es un ferviente, como ya lo dijo mi compañera Pati Betás, un ferviente usuario de las redes sociales. Así es, sí, señor. Bueno, el día de ayer recibimos el premio. Muy agradecido con el señor presidente de la República. Esto nos motiva a seguir trabajando más, mucho más fuerte en beneficio de esta gran ciudad de México. Los habitantes de esta gran ciudad de México siempre piden y exigen mejores servicios públicos y mejores servidores y en esa línea estamos trabajando. Jefe Vulcano, ¿a qué hora duerme? Pues cuando me lo permiten los servicios, a veces que me duermo temprano, 10, 11 de la noche, a la una, en fin, pero ya a las 5 estamos laburando. ¿Cómo se mantiene usted en constante comunicación con los servicios de emergencia de la Ciudad de México? Bueno, yo estoy muy al pendiente de mis dos celulares, de mis tres rayos que tengo, cualquier frecuencia, la de bomberos, la de seguridad pública y de ahí rápidamente cualquier emergencia del plazo a las estaciones más cercanas o yo mismo paso al lugar. Sin duda alguna se premia, por supuesto, su liderazgo, su compromiso con el Heroico Cuerpo de Bomberos, pero también es un premio a todos los bomberos que forman parte de este Heroico Cuerpo. Platíquenos más sobre ellos, cuántos son, cuántas bases hay en la Ciudad de México y cuál es el mecanismo de acción y cómo se opera en esta gran capital. Bueno, mire usted, ahora en la actualidad la institución cuenta con 2.200 hombres, 350 vehículos, de los cuales son los carros bomba, los escalas, vehículos ligeros y carros tanques pipa que tiene la institución. Tenemos 17 estaciones, tres módulos en diferentes partes de la ciudad y los servicios de emergencia que se reciben aquí en la estación central donde está la cabina central. De aquí salen para las fugas de gas, los choques, las volcaduras, los incendios, árboles caídos, cortocircuitos, derrumbos, en fin. Todas las estaciones están muy al pendiente para cualquier solicitud del ciudadano llegar lo más rápido posible. Don Raúl Esquivel, sabemos que para estar en un cuerpo como el de bomberos se necesita también un gran compromiso con los seres humanos. Claro, por supuesto, nosotros tenemos un gran compromiso con la sociedad ya que el cuerpo de bomberos tiene un lugar muy especial en la sociedad y nosotros somos los responsables de cuidar y seguirlo manteniendo en ese punto que la sociedad tiene la institución. Hace muchos años para los niños era uno de los grandes sueños, queríamos ser pilotos aviadores, queríamos ser astronautas, pero también queríamos ser bomberos. ¿Sigue percibiendo esta reacción de parte de los niños? Los niños supongo que son quienes más los visitan para poder tener algún tipo de visita guiada. Claro, por supuesto, los niños siguen el mismo. Aquí tenemos las visitas diarias, las escuelas, los niños, la primaria, la secundaria. De todas las clases vienen los pequeños y si no, al director o los maestros piden y los bomberos van a sus escuelas, dan pláticas de prevención, enseñan los vehículos, los mecanismos que se tienen, en fin, etcétera. El cuerpo de bomberos recibe muchos pequeños diariamente. Jefe Vulcano, ¿usted cuándo se inició en el cuerpo de bomberos? El primero de agosto de 1968. ¿Y qué fue lo que precisamente lo llevó a pertenecer a este heroico cuerpo? Bueno, mira, yo de tipo bomberos, pues no, de pequeño, pues no sabía nada de eso. Una vez que pasé por aquí, tenía yo 18 años, pasé por el frente y me llamó mucho la atención ver los carros rojos. Antes eran convertibles y los bomberos, su equipo era negro, todo completamente, me llamó mucho la atención. Alrededor de la estación había unos letreritos, que si hay vacantes, hay vacantes, varios letreros, entonces me acerqué y pregunté qué es lo que se arquería. Aquellos temas pedían la primaria, la cartilla, que eso era lo primordial, y el examen físico y médico, pues pasé, hice mi examen, todo lo pasé, y de inmediato fue un jueves y el lunes ya estaba yo trabajando, que era un primero de agosto del 68. Muchos años ya en el Órico Cuerpo de Bomberos, ¿cuál ha sido su experiencia, su acción, su trabajo más difícil que es la, pues sí, el incendio, en este caso más complejo que ha tenido que sofocar y salvaguardar la seguridad de los mexicanos? Bueno, hemos tenido bastantes, pero no recuerdo los diseños de Astor y Blanco, donde tuvimos bastante gente que se rescató, actualmente no tuvimos problemas de que la gente haya perdido la vida, pero sí tuvimos la desgracia de perder a cuatro elementos en el colapso del edificio de Astor, tuvimos los incendios fuertes de la residenería de San Juanico, las explosiones, en fin, hay una gran cantidad de incidentes que se ha cubierto por el organismo, por la institución. Jefe Vulcano, una última pregunta, ¿hemos aprendido los habitantes de la Ciudad de México en materia de protección civil? Bueno, la institución, a través de su academia, trabaja diariamente, llevamos la prevención, la protección civil a las escuelas, a las medidas habitacionales, y afortunadamente el año pasado tuvimos varios puntos trabajando, y eso fue muy importante, porque tuvimos una reducción de incidentes de un 18%, que eso nos causa mucha alegría, que está funcionando la prevención. Don Raúl Esquivel Carvajal, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, gracias por estar con nosotros en México al día, le reiteramos nuestra admiración y, por supuesto, una amplia felicitación por este merecidísimo reconocimiento que le entregó hoy el presidente Enrique Payanito. Gracias, muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Hasta luego.